Jueves 10 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras el Ibex Bezoar, la joya de las montañas turcas. Solo los más preparados y los más decididos podrán llegar a lo más alto. Su recompensa espera en las escarpadas laderas montañosas que sirven de refugio a uno de los íbices más hermosos del mundo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.